Música 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 Aunque me duele nada Voy a sacarte el final de lo juro Voy a mirarte el posible como uno Que ya tu beso voy a hacer falta de ser Aunque me duele nada No lloraré ni a estar bien tus retratos No lloraré ni a estar bien tus retratos Que tan solo te dicen No olvidaré, no olvidaré Aunque me duele nada No olvidaré ni a estar bien tus retratos